Y en verdad que como nos están complicando la vida el Blu-ray y el HD-DVD. Sin embargo, varias compañías ya se están poniendo a trabajar para ver si podrían finalmente dar solución a este problema. Tal como lo hizo LG durante la Feria de Electrónicos para el Consumidor, en donde presentó un reproductor capaz de leer ambos formatos. Sin embargo, el único inconveniente es que este híbrido tendrá un precio de $1.200. ¿Qué hay gente? Amigos de Lateral, hoy vamos a hablar de discos duros. Muy bien, vamos a hablar primero de los discos duros internos. Este es un disco duro interno de laptop, lo podrán notar por el tamaño, en comparación de un disco regular de PC. ¿Cuáles son las características de este disco duro? Tiene una velocidad de rotación de 5.400 revoluciones por minuto. ¿Esto qué significa para ti? Que con mayor velocidad del disco duro, a la mayor velocidad que gire, puedes encontrar tu información más rápido. Este disco en particular se conecta por pata, o sea, el cable ancho este que maneja la computadora. Es una velocidad de transferencia menor a los nuevos cables SATA, que son estos, que se conectan a unas ranuras más pequeñas, evidentemente. Evidentemente, el que es más veloz es el cable SATA. No se dejen engañar por el tamaño, yo sé que les han dicho que el tamaño importa, pero no siempre. Este disco tiene una capacidad de 100 GB de almacenamiento, mientras que este, que parece más grande, únicamente le caben 80. No solamente es más chico en capacidad, también es más rápido, pero no, eso es bueno en este caso, por lo menos. Este tiene una velocidad de 7.200 revoluciones por minuto, lo que evidentemente hace la búsqueda de información más veloz. Y este también es SATA, o sea, este cablecito es el que lleva la información a tu pantalla, bueno, primero al procesador y después a tu pantalla. Este es un disco duro externo. ¿Cuál es la diferencia con un interno? En realidad, en la parte de adentro, en la interna, fuera de la caja que estamos viendo en este momento, no hay ninguna. La forma en la que se conecta, sin embargo, sí es distinta, que es por USB. Este en particular es un disco duro externo de primera generación o de segunda generación, que es lento, es de 5.400 revoluciones. Y aparte, el puerto por el que transmite la información es un USB 1.0, o sea que la velocidad a la que lee la información todavía se retrasa más cuando la quieres pasar del disco a tu computador. Este que tenemos aquí es un disco duro externo de última generación. Tiene una capacidad de 750 GB, o sea, más de lo que puedes necesitar en un mes o en un año, depende de cuántas cosas bajes del Internet. Y los puertos de conexión son USB, FireWire y FireWire de 800. Bueno, ¿para qué nos pueden servir los discos duros externos? Muy claro, para las personas que utilizan video o audio para su trabajo, por ejemplo, la gente de lateral, tienes que almacenar todos tus archivos y documentos. En este disco se encuentran todos los laterales, desde el día 1 hasta este que estamos grabando en este momento. Recomendaciones del equipo de lateral. Siempre que tengas una computadora con información sensible, ten por lo menos 3 discos duros. Y estoy hablando de información sensible cuando esto es tu trabajo, o algo realmente importante como fotografías que quieras guardar durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso de este disco duro externo marca Lassie, tuvo una duración maravillosa de una semana. ¿Por qué? Porque este disco de 250 GB, mientras estaba en funcionamiento, sufrió un pequeño empujón. Y lo que eso hace es que cuando la aguja está leyendo el disco, se raye, haga una fisura en el disco duro y pues se echó a perder y ya no puede ni almacenar ni leer. Y todos los laterales quedaron ahí atrapados para siempre en el Oblivion. También otra característica de este disco Lassie es que únicamente tiene los puertos FireWire. ¿Cómo debes escoger tú un disco duro externo o un disco duro externo? Pues bueno, depende mucho para qué uses tu computadora. Si únicamente almacenas datos pero no procesas video, no procesas audio, puedes escoger uno de 5400 revoluciones o de 7400, según sea el caso. Y escogerlo de una capacidad muy amplia, que sería lo realmente importante. Ahora que si jugar es lo tuyo, debes de comprar un disco duro de 80 GB mínimo, que sea de 7400 revoluciones. La marca Western Digital tiene unos discos que se llaman Raptors, que son de 10.000 revoluciones, pero únicamente tienen una capacidad de 30 GB. Para jugar son lo mejor que hay. Muy bien, y para los que pusieron mucha atención en la escenografía del día de hoy. Chequen nada más. Después vamos a hablar de ellos, así que esténse pendientes. ¿Te imaginas que pudieras recargar tu celular con una bicicleta? Pues este es uno de los inventos más recientes de Motorola, quienes se pusieron a diseñar un método capaz de recargar la batería de los celulares por medio de la energía que se produce con el movimiento de las ruedas de una bicicleta. La unidad incorpora una bobina en la rueda delantera, la cual al momento de girar emite cierta cantidad de energía que es transmitida al celular que se encuentra en un soporte especial en el manubio. De esta forma la batería se va alimentando conforme el movimiento de las llantas va en aumento. Qué inventos de ahora, ¿verdad? Nos vemos mañana.